El cura poblano José Miguel Machorro fue asesinado el 15 de mayo de 2017 al interior de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Por su homicidio fue detenido una persona, Juan René N. Dos años después de su homicidio prácticamente se ha resuelto el caso y existe ya una sentencia en contra de este sujeto a quien se le ha sentenciado a ocho años dentro de una institución psiquiátrica, además de una indemnización por los daños. Con la muerte del párroco José Miguel Machorro se descubrió que existía una pareja. Él tenía por lo menos 25 años en una relación con Patricia León Acosta. Producto de esta relación existen tres hijos. La familia del párroco José Miguel Machorro obtuvo información de que serían pagados al hospital en el cual se encontró en tratamiento solamente 300 mil pesos, además de 30 mil pesos por los gastos funerarios. Sin embargo, no existiría ningún tipo de indemnización para ellos debido a que no fueron o no se encuentran reconocidos como una familia de manera formal. Hasta el momento la esposa o la pareja de este párroco exige una indemnización para ella y sus tres hijos, de los cuales uno de ellos es menor de edad y los tres continúan estudiando. Además, uno de estos jóvenes tiene por lo menos que ser tratado por déficit de atención. La familia del padre solamente cuenta con dos automóviles que les dejó después de su muerte y hasta el momento desconocen cómo seguirán adelante. Los jóvenes no tienen cómo estudiar ni la señora cuenta con dinero ni apoyo legal para poder enfrentarse a la iglesia católica, quien le ha pedido que guarde silencio por estos hechos y por la relación con la que estuvo más de 25 años con este cura. Vamos a mantenernos atentos con relación a la información que pudiera surgir después de que fue revelada esta familia que mantenía el cura poblano originario de Xochitlán de Guerrero.